La explosión de una planta química en la zona central de Japón deja al menos 5 muertos y 12 heridos según la policía. Hay otras noticias internacionales en nuestra sección en breve. La planta pertenece al grupo Mitsubishi Materials y se especializa en la fabricación de componentes químicos para paneles solares y piezas de recambio para automóviles. Se precisa que después del estallido se produjo una reacción química aún cuando no se generó un incendio. Los medios que citan a los servicios de emergencia japoneses indican que la situación está bajo control. Se investigan todavía las causas del incidente.